El teléfono de hoy tenía muchas ganas de probarlo. El Vivo X60 Pro que en España se puede conseguir a un precio de 800 euros con 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. ¿Quieres conocerlo? Un adaptador de USB-C a jack de 3,5 milímetros, el cable con conexión USB-A y USB-C y finalmente el cargador con capacidad de 33 vatios. El Vivo X60 Pro 5G viene con una lámina de protección aplicada que yo he quitado. Delante contamos con una pantalla curvada en los flancos AMOLED Full HD Plus de 6,56 pulgadas y 120 hercios. Compatible con contenido en HDR10 y HDR10 Plus, la cual aporta una buena visibilidad en plena calle. Al límite del marco superior se encuentra el auricular para llamadas, que por cierto no hace de altavoz. Eso sí, mientras se habla por teléfono se escucha a nuestro interlocutor alto y claro. En una posición centrada tienes la cámara para selfies con sensor de 32 megapíxeles, enfoque a infinito y grabación de vídeo hasta 1080p. El sensor de huella dactilar va perfecto, respuesta rápida y precisa, y lo mismo digo del reconocimiento facial, de día en la calle o en recintos de interior. Y si estás a oscuras totalmente puedes hacer que se aumente el brillo de pantalla para ayudar a reconocerte, pero solo se desbloquea a una distancia de no más de unos 30 centímetros. Al igual que el V21 me encanta el acabado de la parte posterior de este smartphone, de cristal Gorilla Glass 6, y acabado satinado con efecto tornasol que muestra variedad de colores según como incide la luz. La superficie es de tacto sedoso y resbaladiza. El teléfono pesa menos de 180 gramos. Junto a una esquina encontrarás el que para mí es el principal valor de este X60, la composición de cámaras con óptica 6 variotesar. Acompañando al flash dispones de una principal de 48 megapíxeles con estabilización de imagen de 5 ejes en grabación de vídeo, una ultra angular de 13 megapíxeles con función macro y finalmente la cámara teleobjetivo con sensor de 13 megapíxeles y zoom óptico de 2 aumentos, según vivo para retratos. Tenemos un perfil metálico y un grosor de solo 7.69 milímetros, agrupándose en el lado derecho el control de volumen del sonido y el botón de bloquear y desbloquear con superficie en relieve. En el lado superior no hay más que un micrófono secundario y en el inferior se encuentra el altavoz, el puerto USB-C compatible con OTG, el micrófono principal y el acceso a la bandeja doble donde alojar hasta dos tarjetas SIM. No se puede ampliar con tarjeta microSD. El X60 Pro viene con Android 11, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC, GPS más GLONASS más Galileo y memoria interna UFS 3.1 de 256 GB. A nivel de software destacar en pantalla que hay un modo oscuro, tres opciones de color y ajuste del refresco. No falta iluminación de los bordes de la pantalla a modo de luz de notificaciones y en batería tenemos un modo de ahorro de energía, además de la opción de activar el tanto por ciento de batería en la barra superior. Puedes tomar una captura de pantalla aplicando tres dedos sobre el cristal, marcar las opciones de levantar y doble toque para prender la pantalla que ayuda en el reconocimiento facial o incluso con un doble toque puedes apagar la pantalla. Está el ajuste que usa el flash trasero para advertir de una llamada entrante y puedes incluso activar una opción que con una sacudida prende ese flash a modo linterna. Del software me ha gustado la función para acotar las dimensiones de la pantalla en caso de manejar el teléfono con una mano. Fácil de activar e incluso de redimensionar el propio espacio visual de la pantalla. Uno de los puntos más flojos en el teléfono lo hallamos en el único altavoz incorporado que al escuchar música o al ver vídeos no destaca por potencia o por calidad de audio y más si lo comparamos con productos del mismo rango de precios. Recomendación, pues por ejemplo en España ahora mismo puedes comprar un altavoz JBL Go 3 por menos de 30 euros y con ello multiplicarás por mucho la experiencia. Recomendación, pues por ejemplo en España. Por suerte el sonido es mejor con auriculares, en parte porque se cuenta con audio de alta resolución certificado y porque dispondrás de LDAX y son Bluetooth y compatibles con la tecnología. Por otra parte considero que se comporta y muy bien a nivel de rendimiento y manejo en general de las funciones. Piensa que en su interior se esconde un procesador Snapdragon 870, GPU Adreno 650 y 12 GB de RAM. Jugar no será un problema en el X60 Pro, aunque te digo su altavoz no sonará con mucha fuerza como ya apuntaba antes. Puedes jugar a PUBG con soltura incluso con gráficos en Ultra HD y tasa de cuadros en Ultra, aunque ello consumirá bastante más energía que una configuración menor. Y sí, Fortnite también se maneja bien, siendo la calidad gráfica épica y la frecuencia de imágenes como mucho de 30 FPS. Pocos son los teléfonos que a día de hoy admiten 45, 60 o 90 FPS. Una partida de 20 minutos con Fortnite agotará en torno a un 6% de energía. Cambiando de tercio no estamos ante un móvil que destaque en capacidad de batería. La batería se queda en solo 4200 mAh y ello se debe en gran parte a que es un smartphone de cuerpo delgado. En todo caso, para que te hagas una idea de cuánto puede aguantar una carga de batería, te daré algunos datos. Tras 27 horas de tiempo de uso con 7 horas y media en modo avión, he obtenido un valor en horas de pantalla de 6 horas y 46 minutos, quedando solo un 1% de batería. He activado la RAID Wi-Fi solo para jugar y ver vídeos. ¿Cuál ha sido el uso? Pues algo de redes sociales y correo electrónico. He tomado 117 fotos y 13 vídeos cortos. Han sido 1 hora y 46 minutos contestando mensajes del canal, 55 minutos viendo vídeos de YouTube y 1 hora y 29 minutos jugando a Fortnite. Luego, a la hora de cargar la batería, con el accesorio de 33W incluido en la caja, solo precisas de 29 minutos para alcanzar el 50% de carga. Y de 1 hora y 9 minutos para tener de nuevo el 100%. El X60 Pro no trae carga inalámbrica y tampoco resistencia al agua certificada. Y vamos ya con el apartado final. Más antes de que veas las fotos y vídeos de muestra, repasemos un poco la interfaz de la aplicación. Dispones de los botones para el cambio entre cámaras, habiendo un zoom digital de hasta 10 aumentos. No faltan accesos para activar la función macro, la cuadrícula en pantalla o cambiar el ratio de imagen. En lo referente a modos de captura, tienes noche, a usar con cualquiera de las cámaras, retrato, donde cada vez que uses la función deberás ajustar la profundidad del bokeh. Con vídeo, grabar en hasta 4K a 60fps con la cámara principal y como mucho en Full HD a 30fps con la cámara ultraangular y teleobjetivo. Tienes también cámara lenta a 120fps y 240fps en Full HD y cámara rápida con velocidades entre 15x y 960x en calidad Full HD. Hay también un modo Superluna, del que luego verás un ejemplo. ¿Qué puedo decir sobre el modo Pro? Pues puedes ajustar parámetros de forma manual y almacenar fotos en formato RAW con cualquiera de las cámaras del X60 Pro. Vivo ha incluido un modo Exposición larga con variedad de estilos y diseñado para captar diferentes tipos de escena. Pues ahí van a muestra de grabación de vídeo con el Vivo X60 Pro para que puedas opinar sobre calidad de imagen y de sonido por ti mismo. Ahora mismo tengo el brazo estirado al máximo. Ahora lo tengo a media distancia. Ahí van a muestra de grabación de vídeo con la cámara frontal del Vivo X60 Pro. E importante, en esta ocasión he desactivado la opción que lo que hace es, digamos, reducir el efecto del viento. Y por lo que he comprobado, ese ajuste en realidad empeora la captación del sonido. Así que ahora, comparado con la muestra anterior, mi voz se debería escuchar con bastante más claridad y calidad. Y ahí va una muestra en recintos de interior desde mi estudio para que también puedas apreciar cómo es la calidad de imagen y sonido en estas condiciones. Además, tengo la ventana abierta, así que a lo mejor escuchas algo de ruido de fondo. ¡Gracias! 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 Pues bien, ahora voy a traerte una muestra sujetando el teléfono con una sola mano y haciendo un buen sprint. Evidentemente lo que voy a hacer es mantener la dirección. ENJOY ENTRE... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.